Fue una noche de desborde de alegría, donde las expresiones folclóricas y costumbres religiosas de los Masayas fueron expuestas por cuadros de las candidatas a reina de las fiestas patronales de San Miguel, copatrono popular de la ciudad de Las Flores. Un trabajo difícil para el jurado calificador, que escuchaba las exposiciones de las candidatas, los aplausos y gritos de las barras en apoyo a las jovencitas, quedaban lo mejor para representar a su parroquia. Como joven católica creyente, es mi objetivo empoderarme a la tradición de mi pueblo, ya que me servirá como experiencia a lo largo de mi vida, a la vez como crecimiento y desarrollo como ser humano. Mientras que en Escuela Folclórica Trinidad Dávila, ocho jovencitas buscaban ganarse el título de India Bonita de Monimbó, y otro puesto sería la reina de las festividades de San Sebastián. María Alejandra Luna Ambota fue seleccionada como India Bonita, y Fátima Guadalupe Ampie Molina obtuvo el título de reina de San Sebastián. Yo haría para rescatar nuestra cultura, a los niños, invitar a los jóvenes, adultos, niños, que vengan aquí a la pista y se ve el Gaitán, que dancen nuestras marimbas. En el otro extremo de la ciudad, el jurado escogió a Cecilia Zambrana como reina de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel. Visitar al pueblo, que siga con la tradición y con la cultura, porque es algo muy bonito, y también en los religiosos, que no lo vean como algo que a gusto. Ahora la población de Masaya espera la elección de la reina de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo, que se realicen a Plaza de la Cultura a las 6 de la tarde, este 10 de septiembre. Y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, se escogerá a la India Bonita de la ciudad de Las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.